Hoy llega al canal random Saw, el juego del miedo, o juego macabro. ¡Dentro vídeo! Un tal Adam se despierta en una bañera. El chico descubre que tiene una cadena en su tobillo y que no está solo, ya que con él se encuentra el Dr. Gordon y un cadáver en el centro del cuarto de baño. Podemos ver que la sangre cubre completamente la manga derecha de la camiseta, pero al cambio de plano no. Por cierto, ¿cuánto tiempo se supone que llevaba a Adam sumergido dentro de la bañera? El cuerpo tiene una grabadora en una mano y en la otra un revólver, pero no consiguen alcanzar ni lo uno ni lo otro. Tampoco logran recordar cómo llegaron hasta aquí. Adam encuentra un sobre con una cinta dentro, y Gordon, además de otra cinta, encuentra una bala y una llave que no le sirve para abrir los grilletes. Tras varios intentos, Adam alcanza la grabadora y escucha las dos cintas, aunque la más importante es la de Gordon, ya que si no se carga a Adam antes de las seis, matarán a la mujer y a la hija del Dr. Además, le deja una pista importante. ¡Sigue a tu corazón! Así que, tras encontrar un dibujo de un corazón, Adam busca del retrete y encuentra una bolsa que contiene dos sierras, así que intentan cortar las cadenas, pero sale mal. Entonces, Gordon se da cuenta de que las sierras son para cortarse los pies, y se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique qué es lo que ocurrió hace cinco meses. Resulta que hay alguien a quien llaman el asesino del puzle que encierra a sus víctimas y les pone por delante una prueba. Si no la superan, morirán. Una de las pruebas consistía en abrir una caja fuerte usando una de las combinaciones escritas en la pared para obtener un antídoto, ya que habían envenenado a este calientahielos. Además, para hacerlo más difícil, tiene el cuerpo lleno de un líquido inflamable, y el suelo está lleno de cristales rotos, con lo que se puede cortar ya que está descalzo. Bueno, lo de descalzo es relativo, porque en algunos planos vemos que lleva zapatos. ¡Hala! ¡Churruscao! Gordon estaba hablando de un paciente que tiene un tumor inoperable, y tras interrumpirle a un enfermero le llaman desde megafonía porque la policía quiere hablar con él, ya que encontraron su linterna en la escena de uno de los crímenes. Mientras comprueban su coartada, interrogan a la única superviviente, Amanda, que les cuenta cómo fue su prueba, y que vio a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la Iniciativa Canal Random! ¡Me suscribo, pero suéltame, calvo mamón! En realidad, hay un muñeco que les dice las reglas del juego, aunque además podemos ver una luz roja que aparece bajo el número 3, y otras veces no. Amanda se levanta activando un temporizador, y tiene que conseguir quitarse el cepo antes de que se acabe el tiempo y le tronche la cabeza, pero la llave que lo abre está en el estómago de una persona random que está viva, así que lo mata y una vez con la llave abre el cepo y se salva justo a tiempo. Adam descubre que el espejo es en realidad un cristal, y que tras él se esconde una cámara desde donde les vigilan. Gordon le tira la cartera a Adam para que vea las fotos de su familia. Aquí podemos ver claramente que el pellizcabombilla sujeta la billetera de forma distinta en cada plano, luego comete el mismo error, y ya de remate lo vuelve a cometer. Esto suele pasar porque los planos detalles se grabaron en diferente momento. El chaval descubrió una foto de la familia Gordon amordazada, y es que resulta que las secuestraron, pero... ¿por qué llevaba un cosplay cutre de fantasma? En realidad esto es un recurso muy cutre para que de momento no veamos quién es el secuestrador, aunque lo de llevar una sábana no tenga sentido, ya que segundos después le vemos la cara casi por completo. El detective Tapp estaba vigilando la casa de Gordon y descubre que hay un extraño. Por lo visto está obsesionado con el caso del asesino del puzzle, y cree que Gordon es el culpable. ¡Ojo al artículo del periódico! Porque si lo leemos, vemos que no tiene nada que ver con el caso del Fanegas que se quedó atrapado en el alambre de espino. Examinando la cinta de vídeo que le pusieron a Amanda, encontraron un graffiti y oyeron una alarma, con lo que consiguen encontrar dónde se grabó. Total, que deciden ir allí sin pedir refuerzos. ¡¿Qué podría salir mal?! ¡No veo fisuras en su plan! Allí descubren una maqueta recreando la escena del baño. Recordemos que esto pasó hace 5 meses. También descubren el muñeco de Pimpinelo, que por cierto se mueve entre plano y plano. Además encuentran a Jeff. De repente aparece Jigsaw, así que los detectives intentan detenerle, pero el encapuchado activa la prueba de Jeff, con lo que Sink dispara a los taladros mientras que Jigsaw le corta el cuello a Tapp a lo Assassin's Creed. Y sí, esta película es anterior a la saga de videojuegos. Ya lo sabemos, ¡ahórrate el comentario! Sink corre tras el calvo malvado, pero se activa una trampa que le hace un nuevo peinado, con lo que Jigsaw logra escapar y Tapp se lleva una bonita cicatriz de recuerdo. Volvemos al baño, donde Adam está mirando la foto, y vemos que su mano derecha cambia de lugar en cada plano. Hay un mensaje escrito que le da una pista al chaval, así que le pide a Gordon que apague la luz, con lo que ven una X escrita en la pared. Lo raro es que no la vieran al principio de la película cuando estaban a oscuras. Gordon encuentra una caja y la abre con la llave que encontró en su sobre. Pero vemos que al colocarla en el suelo, la caja ha girado, pues porque sí, porque es gratis. Dentro de la caja hay varias cosas, una nota, un mechero, varios cigarros, y un teléfono que por lo visto solamente puede recibir llamadas, pero no enviarlas. Entonces recuerda que la noche anterior notó que le seguían, y también que le secuestraron. Estamos ante la caja de los errores, donde vemos que hay un mechero que cambia de lugar porque fumar es malo. La nota va dirigida al doctor, y dice que los cigarros son inofensivos, salvo si están bañados de sangre. Gordon le pregunta a Adam cómo sabía lo de la X, así que el desgarramantas este le lanza la foto. Al intentar agarrarla, vemos que la foto, además de cambiar de lugar, está junto a un trozo de azulejo más pequeño que antes. Así que, con la foto en la mano, Gordon se pone nervioso y tiene un plan, apagar la luz y susurrarle a Adam que le va a dar un cigarrillo supuestamente envenenado para que el chaval se lo fume y finja que se ha muerto. Me parece muy bien, pero que alguien me explique por qué esta sierra está perfectamente cuando antes vimos que se había roto. Adam recibe una descarga eléctrica, y gracias a ella recupera la memoria. Resulta que es fotógrafo, y que le habían encargado espiar a Gordon. Mientras el muchacho está revelando las fotos, vemos que sujeta a una por el centro, y al cambio de plano lo hace por una esquina. Adam se ha quedado sin luz, y usa su cámara para ver quién está dentro de la casa. Y claro, en lugar de irse, le atrapan. Pero fijémonos bien en la escena. ¡Eso es! ¡Se le cae la careta y le vemos la calva! Gordon recibe una llamada de su hija, y su mujer le dice que Adam le conoce, así que el doctor le pide explicaciones al chaval y le muestra las fotos que le tomó, que por cierto, estaban en la bolsa con las sierras. El hombre que pagó a Adam para que le tomase las fotos fue el detective Tapp, al cual la expulsaron de la policía tras la muerte de su compañero y volverse Tarumba. Por cierto, ¿por qué demonios Gordon está empapado y Adam, que estuvo sumergido en una bañera, tiene la ropa seca? ¡Tanto suda este hombre! Es un misterio. Muy misterioso. Adam descubre algo en una foto que no había visto antes. Resulta que Gordon reconoce al hombre que sale en ella, Zeb, el enfermero. Aunque podemos ver que la foto está muy arrugada, en el plano detalle está casi perfecta. El tiempo se acaba con lo que Zeb matará a la familia del doctor. Casualmente, la mujer se libera justo ahora aunque finge seguir atada. Entonces, Gordon recibe su llamada y Allison forcejea con Zeb quitándole la pistola. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es. Vemos que sujeta la pistola con una mano, pero al cambiar el plano lo hace con las dos. ¡Realismo! Pero la escena sigue y vemos un error aún peor. Allison tiene la pistola en la mano izquierda y luego en la derecha. ¡Es que no me lo creo, Allison! ¿Cómo es posible que lo hayas hecho tan mal? La rubia habla con Gordon, aunque Zeb aprovecha una distracción para quitarle la pistola. ¡Un momento! ¡Rebobina, Pepinelo! Allison tiene la pistola en la mano izquierda y el teléfono en la derecha, pero se le cae y, al cambiar el plano, la pistola la lleva en la mano derecha y el teléfono lo sujeta con la izquierda. ¡Pero esto qué es, señor James Wan! ¿Qué os ha pasado en esta escena? Tapp se da cuenta del tiroteo y entra en la casa, pero se le escapa a Zeb, con lo que le persigue en coche, mientras al doctor le dan un calambrazo de gratis. El teléfono vuelve a sonar, pero Gordon no consigue alcanzarlo, que digo yo que podría usar su blusa para traerlo hacia él al igual que hizo Adam con la grabadora. ¿Pensar? Bah, ¿para qué? Ahora lo intenta con la caja, pero tampoco llega y la lanza hacia su izquierda y vemos que ha aparecido un azulejo que antes no estaba ahí. Ya de remate vemos que la caja está ahora a su derecha, cuando acabamos de ver que la lanzó hacia su izquierda. Como no alcanza el teléfono, intenta quitarse la cadena y... ¡Sorpresa! La caja se ha teletransportado de nuevo. Gordon se hace un torniquete para cortarse un pie y escapar. Mientras tanto, Tapp pelea con el enfermero pero se dispara a sí mismo. Mientras, Gordon agarra el revólver, le pone la bala y dispara a Adam, que cae al suelo. Da la impresión de que le mete un disparo en el torso, porque es ahí donde se mueve la camiseta. Además, vemos un punto rojo que se vuelve oscuro en el momento del disparo. Sin embargo, la herida la tiene en el hombro. Entra Zep con cara de loco y cuando parece que va a matar a Gordon, Adam reacciona y le revienta la cabeza. Gordon le dice a Adam que se va en busca de ayuda y le tira del brazo que está herido. Además, vemos que Adam tiene la mano llena de sangre pero luego no. Por cierto, menuda chapuza lo de ponerle un trapo en el pie para que no se vea y pensar que se lo ha cortado, ¿eh? En fin, que se va. Adam registra a Zep y encuentra una grabadora con un mensaje que dice que tiene un veneno en su sangre y que para conseguir el antídoto tiene que matar a la mujer e hija de Gordon llegado el momento. Por cierto, ellas están bien. Lo que no entiendo es por qué a la niña le hace tanta gracia lo que ha pasado. De repente, el cuerpo que estaba al principio se levanta. Resulta que Jigsaw era John Kramer, el enfermo del tumor inoperable que había salido dos segundos en la película. Así que se despide dándole un calambrazo a Adam. Y... ¡Espera! ¿El de los calambrazos era él? ¿Y cómo apretaba el pulsador? En una mano tenía la pistola y en la otra tenía la grabadora pero se la quitaron. ¿Lo apretó con el ciruelo o cómo va esto? Bah, da igual. El calvo se va y deja encerrado a Adam. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.